¡Hola Gentschurri! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. ¡Hola Gentschurri! Me presento, soy Lara Kevinsky, pero me dicen puch youtuber, no pregunten por qué, porque no hay un por qué. Y hoy voy a estar haciendo un video de reacción a una audición, porque esta es ya la final, se podría decir, de un programa que se llama Yo Soy, que es de Perú. Que esto me lo ha recomendado, arroba Brian-CG-L. Brian te mandó un saludo enorme y él me recomendó a una Adele peruana. Calculo yo que todos conocemos a la gran y talentosísima Adele, pero bueno, se ve que estos son imitadores de cantantes famosos y ella interpretó la canción Rolling Into Death. Bueno, ya saben que en mi inglés no es el mejor, pero bueno, para mí Adele es una mujer tan talentosa que muero de intrigas por escuchar esto. A ver cómo le sale a esta participante la voz de Adele, si es una imitadora de ella, calculo que le debe salir muy parecido. Así que vamos a darle play a esto. A mí me encanta hacer videos de reacciones de estas cosas, porque yo me vuelvo loca, me siento una jurada más. Me encanta. Así que bueno, si les gusta no olviden de darle like al video, así sigo trayendo más videos como este. Y por supuesto no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita. Vamos a darle play. Ahí está. O su paso por Yo Soy. Yo Soy. Gran final. Esta es la gran final, ¿viste? Su paso por el programa. A ver. Esta es definitivamente la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Ok. Ya que nunca más tenía que ir con tan solo 16 años, lograría ser parte de Yo Soy. ¡Guau! La verdad es que al principio tenía mucha miedo, ya que pensé que por mi edad no lograría interpretar correctamente. a ver, pero gracias al apoyo de tantas personas y a la confianza que el jurado ha puesto en mí, logré superar todos mis miedos y salir adelante interpretando mi nivel. ¡Guau! 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 Miren esto, esperen. Les quiero mostrar algo que encima tiene que ver, está muy relacionado con esto. Me regalaron esta remera que dice, los sueños no se cumplen, se trabajan. Me hizo acordar muchísimo a esta chica, mira, dice, los sueños no se cumplen, se trabajan, dice esa remera. Y no sé, me hizo acordar eso, o sea, los sueños no se cumplen, se trabajan, uno tiene que luchar por sus sueños, por lo que les gusta. Y ella no importa la edad, no importa la edad, fue, participó, se animó y eso es lo importante. Así que la felicito ya por dar ese paso enorme de animarse, no es fácil presentarse en un programa, mostrarse frente a una cámara, sabiendo lo que implica tanto las críticas. No, tiene que estar preparado para todas esas cosas. Así que bueno, vamos a seguir viendo esto, a ver qué tal. Me gusta porque lo mejor que he vivido en Yo Soy son las reacciones del jurado, ya que verlos cantar conmigo, me gusta llorar con mis presentaciones, me han hecho expresar un doble como poder soñar con estar aquí, en la gran final. Después de todo lo que he logrado en este programa, siento que tengo superpoderes o algo así, ya que me siento invencible con todo lo que he aprendido en estas últimas semanas. Wow, yo soy Adele, soy Adele baby, quiero escribir el volumen, ahí está. Ay, esa es Karen, la esposa de S. Oliva, yo la amo a Karen. Y a S. Oliva también hago siempre videos de reacción a sus canciones. Qué churro, me encanta. La canción Karen la va a decir a continuación para el gusto y deleite de todos los peruanos. Bueno, si tú ya te equivocaste, yo también lo puedo hacer ahora. Están ustedes, Rolling in the Deep. No hay ningún error, canta Adele. Bueno, no soy la única que no le sale tan bien el inglés, me alegra eso. Ok, Rolling in the Deep. Yo soy Adele. Joaquina se llama, ahí está, Joaquina Carruitero. Esa vez, sin duda. Ahí amo esa canción encima, por Dios, me encanta. Qué canción que te apodera, viste, te dan ganas de gritar y cantarla. ¡Uh! Dale. ¡Wow! ¿De cuándo es? ¡Ah! ¡Del año pasado! ¡Ganó! ¡Ganó! Muy bueno, pero claro. Pero sí, yo la voto, me fundo, pero le mando mensaje para que esta gane a morir. O sea, pausa. En serio, hablando en serio, ¿ustedes saben lo difícil que es cantar una canción de Adele? No me voy a ser la que sabe acá todos de técnicas y demás, pero, o sea, imitar a Adele, por Dios, además de ser un privilegio imitar a una cantante con el talento, con la voz, el bozarrón que tiene Adele. O sea, el privilegio de decir, wow, o sea, yo soy Adele, de decir, la estoy imitando a esa mujer. Si le sale cantar esta canción, ya está. ¡Tenés mi voto! ¡Guau, sí, guau! ¡Guau! ¡Ay! Aparte, tiene personalidad arriba del escenario. Actúa la canción. Hace caras. ¡Me encanta! 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 ¡Guau! ¡Qué hojasos! ¡Qué maquillaje! ¡Me vuelvo loca! ¡Ay! ¿Saben lo difícil que es cantar y llegar a esas notas? ¡Por Dios! Y la voz se parece demasiado. ¡Sí, me quisiera! ¡Shop! ¡Sí, sí! ¡Ey! Yo soy de las personas que no sabe caminar y comer chicle a la vellesta. Está cantando una canción de Adele y aplaudiendo, mirando al público, interpretando la canción. ¡Ay, sí, mi mujer! ¡Yo te voto! ¡Yo te voto, mujer! ¡Gracias! ¡Tiro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Beautiful! ¡Queen! ¡I love you! Siento que estoy haciendo un video de reacción a Adele. Que quiera que le diga. A ver la original. ¡Canta! ¡Es tremendo! ¡Canta muy bien y es muy parecida! ¡Guau! ¡Sí, mujer! ¡Love you! ¡Pero claro! ¡Apárense todos! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tremendo! Bueno, acá, por lo que veo en los comentarios, por lo que veo en todo esto, ella fue la ganadora de la gran final de temporada. Esto fue el año pasado, o sea, esto es súper reciente. Estoy muy contenta que no sea un video, viste, de allá, del año de María Castaña, de cuando nació mi abuela. Que sea algo reciente, ya la voy a buscar a esta muchacha y la empiezo a seguir. Y la, no sé, la voy a llenar de mensajes diciéndole que la felicito y que es increíble el talento que tiene, que siga creciendo, que siga luchando por sus sueños, que siga trabajando por sus sueños, porque talento le sobra a esta mujer. Así que, bueno, muy contenta por este video de reacción. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Yo me vuelvo loca haciendo videos de reacción sobre estos concursos. Así que, bueno, ya saben que si quieren que haga un video de reacción a algún cantante que les haya gustado, que haya audicionado o demás, déjenme en los comentarios o háblenme por Instagram. Les mando un saludo enorme, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita. Cuando sigues tus sueños, tienes que tener el corazón blindado. O sea, nadie te puede decir, nadie te puede bajar de energía. Ya tú sabes que tú eres grande, llevas la grandeza de Dios por dentro y nadie puede entrar, nunca, nunca en tu vida dejes que nadie te diga que no puedes. ¿Sí o no, mi bro? Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. ¿Qué es lo que te quiere, creepy?